Bueno, Illich representa todo para mí. Es una gran mujer. Desde el primer momento Illich fue algo tan hermoso que cambió definitivamente mi existencia. Illich es la mejor que me ha pasado. Carlos es mi vida, es el padre de mis hijos, es el hombre con el que quiero pasar hasta el último momento. Juntos envejecer y ver a nuestros hijos crecer y jugar cada día. Y es alguien que representa lo más importante en mi vida. Desde el primer momento Illich fue algo tan hermoso que cambió definitivamente mi existencia. ¡Gracias! 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 Conocerlo a él con su paciencia, su tenacidad y sobre todo esas ganas de nunca darse por vencido ante nada me hizo entender que yo también podía. ¡Gracias! 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 y ahora sí que compré la atención de mi hermano I woke up and my whole world changed You're the kind of love that gives me faith And I believe I, I believe Carlos es como quien hizo a la Illich Que actualmente es llena de seguridad, de paciencia, de comprensión, de amor, de cariño Yo creo que no hay forma de describirla Uno la ve y con su simpatía, sonrisa, espontánea, feliz, hermosa Y es más inteligente que todo eso Carlos amor mío, que te puedo decir excepto Que sabes que desde que llegaste Ambos sabíamos que éramos el amor de nuestras vidas Yo te prometo que al lado tuyo Creceremos juntos como pareja Como familia Como padres Como amigos Porque tú has sido todo eso para mí Mi amigo Mi alma gemela Y todo lo que yo necesitaba Necesito y seguiré necesitando el resto de mi vida Porque te amo Igual que a mis hijos Y ustedes tres Son lo único, mejor y más grande que me ha pasado en la vida I'm tired of I'm tethered to I'm fall down Drunk in love with you I'm tired of I'm tethered to I'm fall down Drunk in love with you Bueno Illich, yo solo quiero decirte que siempre voy a estar ahí a tu lado Como a nosotros nos gusta ver un libro donde el primer capítulo dice que es la mejor historia de amor jamás contada Y que me van avanzando estos capítulos de nuestra vida y de nuestro amor Llegamos al capítulo número 7 Que le encanta a nuestro hijo Y es jamás te rindas Y jamás me rendiré por ti Ni por mi familia Ni por mi familia Ni por mi familia Son lo mejor Estoy para ustedes Y siempre les daré I'm tired of I'm tethered to I'm fall down Drunk in love with you I'm tired of I'm tethered to I'm fall down Drunk in love with you Sabes que te amo Amo a mis hijos A Carlos León Y a Carla Illich Siempre los amaré Me hacen feliz todos los días Son por lo que vivo Por lo que viviré Y por lo que moriré I'm tired of I'm tethered to I'm fall down Drunk in love with you I'm tired of I'm tethered to I'm fall down Drunk in love with you Baby, I'm tired of I'm tethered to I'm fall down Drunk in love with you Drunk in love with you Drunk in love with you I'm tired of ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!